¿Listo? ¿Se escucha bien? Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en la quinta y última sesión de Open Studio. Open Studio es el proyecto ganador de la convocatoria, comparte lo que somos. El Ministerio de Cultura y hoy estamos en el espacio y en el taller de Jesús Fernández. Entonces, hoy Jesús nos tiene una sorpresa y tiene como invitados a Leonardo Gaviria y a Edwin Muñoz. Entonces, hoy vamos a compartir un rato sobre el espacio, vamos a ver algunos trabajos de Jesús, de Edwin y de Leo. Entonces, muchas gracias y muchachos, bienvenidos. Gracias de nuevo, gracias a Jesús por abrirnos el espacio. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué nos tenés preparado para hoy? ¿Qué vamos a ver? Bueno, sorpresa. No, primero que todo, agradecido con Dios por la oportunidad de contar también con Leo y con Edwin, que aceptaron la propuesta, el llamado. Lo segundo, pues, tu invitación, Julián, por hacerme partícipe de este proyecto, que me parece que es súper importante y recrucial en estos momentos que se está volviendo a haber reapertura a los espacios. Y bueno, quería empezar, digamos, esa reapertura no pensando en un Open Studio como un taller donde se muestran, digamos, algunas incidencias de los artistas, sino más bien pensarlo más como un carácter expositivo, pensado básicamente para el estudio, para el Open, pero con un carácter de exposición donde a mí me interesa, básicamente no es la individualidad, sino la colectividad. O sea, por tal razón eso, por eso también está Edwin y está también Leo, que ya son maestros egresados de la Facultad de Artes y pues tienen un trabajo bastante relevante, ¿no? Chicos, Leo, Edwin. Hola, buenas tardes a toda la audiencia en este momento. Quería agradecerle nuevamente a Julián Pito por la invitación, a Jesús por abrirnos el espacio, su lugar sagrado de trabajo, a lo que ha hecho justamente ahora que es convertir este lugar en un momento, una sala expositiva donde abre el espacio y nos permite a otros artistas ingresar de alguna forma también con sus obras y dialogar también con ellas. No, agradecer de antemano, como le dice a Julián, por su labor que hace con esta serie de videos en Open Studio y a Popayanar también por hacer visible a los artistas de aquí del Cauca. Es un proceso necesario, vital también para nosotros, creo, es que se abran más estos espacios y muy bonitos. He seguido todos los capítulos de Open Studio y es ingresar como a la intimidad del artista. Eso es especial, realmente ver cómo trabaja el artista y cómo de alguna forma uno se refleja. Muchos de los artistas que han estado pues han estado en diálogo conmigo, otros son nuevos, entonces ese tipo de cosas pues son agradables de ver y de resaltar. La palabra para él. Buenas tardes, pues primero que todo pues agradeciéndole a los compañeros, a Jesús pues por la invitación y a Julián por su proyecto. Sí, también he estado como muy al tanto de los videos que ha estado publicando, de las entrevistas con los compañeros, que ha sido como muy chévere pues ver su entorno de trabajo y todo su ambiente pues en sus talleres. Y sí, pues vamos con la entrevista. Bueno Jesús, entonces empecemos por el anfitrión. No, por los anfitriones invitados. ¿Sí? ¿Quieres empezar por los invitados? Sí. Listo, entonces ¿por qué empezamos? ¿Quién quiere? Bueno, sí, aquí Jesús hizo como una pequeña curadoría, bueno más que curadoría, como una, como disponer el espacio, como a presentar algunos trabajos también de ellos y pues poder ver también ya que el espacio es muy propicio para que funcione también como un laboratorio, ¿no? Que se creó un espacio. Yo pienso, Julián, que el laboratorio ya es, lo hemos dejado atrás un rato. O sea, ahí hemos empezado a pensarnos el arte como una profesión que hay que dignificar todo el tiempo. Entonces yo no lo veo como un laboratorio, sino como toda una propuesta de personas que ya se desenvuelven dentro del medio y que han trabajado profesionalmente. Entonces, desde ahí que también pensara, digamos, en lo que les dio como una exposición. Así sea dos, tres horas, pero es, digamos, con todo el profesionalismo y con toda la educación, con toda la limpieza. Ya hemos trabajado juntos. Hemos hecho varias curadorías, igual con Leo, con Edwin. He trabajado en algunas cosas, pero, digamos, en exposiciones así como tal. Entonces, es una bonita oportunidad para hablar también acerca, digamos, de ese rol, pero del rol profesional. O sea, no del rol de dejar las cosas a la deriva, sino las cosas meditadas y supremamente pensadas. Desde luego, todo esto guiado, pues, ya saben que yo soy muy creyente de Dios. Entonces, siempre con la bendición de Dios y la mamita de Dios. Entonces, empecemos con Leo. Bueno, pues, para los que me conocen nuevamente, hola. Para los que no me conocen, pues, mi nombre es Leonardo Gaviria. Soy artista plástico egresado de la Universidad del Cauca. Mi trabajo como artista plástico, pues, lo diré, como línea de investigación está relacionado mucho con lo que tiene que ver con el sueño y el inconsciente. Entonces, parte de lo que voy a mostrar en este momento, que de hecho está en proceso, pero ya está así como un pelito de que ya sale al público. Y agradeciéndole también a Chucho, pues, que me permita mostrar parte de lo que estoy haciendo. Es el que estaremos viendo más adelante como la parte de atrás, que es una serie como de ilustraciones que he venido trabajando a lo largo ya como de dos años. Ilustraciones que van acompañadas también por animaciones cada una. Entonces, es una serie bastante grande que ya llevo, ya llevo, ¿qué? Como en ese proceso, y que gracias, pues, al lenguaje de la realidad aumentada me ha permitido encontrar, digámoslo así, la forma idónea donde todas empiezan a dialogar y donde la composición empieza a tener, pues, más forma y empieza a generar ese diálogo que quiero que se genere con cada una de las imágenes. Entonces, no sé si las mostraríamos como muy general. Sí, vamos haciendo como el recorrido. Están apenas en proceso, pues, se puede mostrar. Ahorita voy a mostrar un video de como de las pruebas que he estado haciendo. Son pruebas como de artista, pero bueno, es solamente una pequeña fracción porque realmente son bastantes. Algunas de las piezas están trabajadas, diría que la mayoría, en ilustración digital, pero también he estado empezando a llenar libretas de artistas y estoy trabajando con lápiz y he vuelto también a retomar el óleo. Me parece que por esa facilidad que tiene de pronto lo digital, pues, se acostumbra uno mucho, ¿no? Y abandona como también la materialidad tan bonita, pues, que es usar pigmentos reales y, bueno, otra serie de materiales que se pueden llegar a explorar, ¿no? Esta es parte de una serie que le coloqué Lirio Blanco, que son una serie de personajes, o de este personaje en diferentes momentos, y que una vez se coloca, digamos, el celular frente al cuadro, pues, empieza a detonar un dispositivo y se empieza a generar el efecto que crea la realidad aumentada, aumentada, que es superponer un video sobre la imagen. Ahorita, más tardecito, en un momentico, vamos a ver como un video de cómo funcionaría, pues, el dispositivo, ¿no? Bien, pues, vamos explicando en qué consiste. Simplemente es una aplicación que va a instalar en el celular y a través de él se proyecta como una imagen que puede ser una generada de forma tridimensional o, en este caso, para esta serie, videos. Vale, entonces, es sencillamente colocar tu celular frente a la obra y la obra, pues, cobra vida, ¿no? La ilustración que estaba quieta, la imagen que está ahí estática, de repente empieza a moverse. Entonces, a lo largo de estos dos años he trabajado animaciones de 30 segundos a 40 más o menos, tengo alrededor de unas 50 mal contaditas, entonces, haciendo unos cálculos más o menos, ya son como 35, 40 minutos de animación y muchas, 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 muchas ilustraciones, algunas que me parecen fallidas, otras que ya tirándolas todas como en una hoja blanca, lo que a veces hago, pues, ya empiezo también a recapitular toda la lectura que puede llegar a generar y cómo pueden unas empezar a generar diálogo con otras. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, Leo, para la gente que apenas se conecta? Esto es realidad aumentada. Es la técnica. Espera, te puedo, si puedo enseñar aquí. Traje una serie de, de pronto, de imágenes. O sea, es la animación que se activa mediante una aplicación en la que se la ha metido, por decir así, el video y la aplicación en el celular. Al, al, al proyectar la, estas imágenes, le leo estas ilustraciones digitales, pues, se animan, cobran vida en el celular. Entonces, esa es la realidad aumentada que... Bueno, aquí traje como una serie de, de ilustraciones también, y cada una tiene un video. Este momentico no está porque está en proceso para enseñarlo, pues, ahorita como al aire, pero, pero es más o menos lo, lo que hago en mi casa, ¿no? Empiezo como a desplegar esta serie de imágenes que ya están en video. O sea, ya hay un diálogo interno, quiera o no quiera, pero bueno, también puliendo como cuáles son las más idóneas para, para generar, pues, lo que yo quiero en esa exposición en particular, ¿no? ¿Y de dónde se surgen las imágenes? Ah, sí, claro, las imágenes. Como lo dije en un principio, de una libreta de sueños. O sea, mi tema principal está relacionado con el sueño y lo que hago es tener una libretica a la mano, muy básica realmente, me despierto y empiezo a recapitular en el sueño que, pues, que alcance a recordar. Muchas veces hay días donde no se sueña. O a veces son tan, 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 tan efímeros que no se alcanzan a capturar. Entonces lo que hago es tomar, abrir una libretica y empezar a tachar, a machonear. Es algo que hago muy, muy básico, pero después ya me siento en el computador, retomo las ideas, si he tomado algunas notas o algunos bocetos y ya se empiezan a pulir, ¿no? Y a generar, pues, las imágenes que ya van, posteriormente, también a animarse. Entonces también utilizo algo de stop motion. Quisiera volver a recapitular también lo, lo que, lo, lo análogo, ¿no? Que también es súper chévere. Todo lo que tiene que ver con animación a mí me, me motiva y me llena, pues, de felicidad trabajar en ello. En la búsqueda de ese subconsciente, ¿pero qué tan conscientes estamos? De ese inconsciente, de subconsciente. Pues, quiero o no quiero, uno tiene que estar consciente en el momento de que uno ya empieza a reflexionar sobre, sobre las imágenes. Entonces, tiene que estar muy, muy, muy consciente. De hecho, una vez que ya, que ya se tiene, digamos, un material. A ver, a mí lo que me gusta hacer es, realmente, tomar las, las, las ideas de mis sueños, de esa inconsciencia, digámoslo así, o sea, estaba inconsciente. Empezar a hacer matoches, a hacer bocetos. Muy, muy, muy rápidos, muy sueltos, y ya me siento en el computador y ya empiezo a pulir. Incluso yo creo que en ese momento no soy consciente de lo que tengo. Una vez ya tengo toda esta cantidad de cosas aquí abiertas, y yo creo que ya empiezo a identificar cosas. Cosas, pues, que son reiterativas a veces. Entonces, creo que ahí es donde empieza a jugar el inconsciente. Y claro, las lecturas que uno ya tiene que tener como, y las bases sólidas que le da técnicamente y teóricamente, ¿no? Al por qué también uno puede llegar a hacer eso. De hecho, uno de mis referentes es Carl Jung, y yo me centro mucho. Quisiera llegar a ese material inconsciente, que son como todas estas imágenes soníricas que compartimos todas de alguna u otra forma. Porque uno se identifica también lo que tiene que ver con los arquetipos, ¿no? Entonces, no diré que eso, que aún lo he conseguido, pero es ese proceso bonito de búsqueda donde uno empieza a trabajar y a encontrar aciertos y desaciertos, pues, que también son importantes. A mí me gustaría, aprovechando como todo, aprovechando, digamos, como el espacio, a mí me gustaría, Leo, que nos hablaras un poco acerca, digamos, de cuánto tiempo te ha demorado esto, de cantar, pensar en la técnica, cuántas cosas has dañado, porque pues he sido testigo de la cantidad de material y discos que se te han dañado. Entonces, y eso nunca aparece en las exposiciones, nunca aparece, digamos, después de que un trabajo ya está decantado, limpio. Uy, claro, han sido… A ver, yo hice… Yo llegué a un punto también en la academia donde tenía como unas afinidades y quería estudiar animación. Entonces, cuando ya me iba a graduar, hice una pausa. Empecé a tener referentes de aquí, el Cauca, como el caso de una exposición en la que estuve de Fernando Pareja, donde él trabaja con… Trabaja con… Trabaja con… ¿Qué? Con… Con render y piezas digitales. Entonces, cuando yo vi eso, dije, joder, gente de aquí, el del Cauca está trabajando o ese tipo de tecnologías. ¿Dónde puedo llegar a aprender eso? Bueno, me metí a estudiar ese tipo de cosas y empecé, pues, un viaje, casi tres años de estudio en donde, pues, ya pulí la técnica. Dirí pulíla entre comillas porque uno nunca deja aprender cuando se mete con lo digital. Cuando uno termina, creo que, de creer que domina algo, viene una tecnología atrás que te va a cobijar y si no estás parado, te lleva. Entonces, todas las… Todos los días toca estarse actualizando. Si no te quedas con lo que aprendiste ayer y creo que te quedas… Te quedas en el ayer. Leo, porfa, ¿será que nos puedes mostrar uno de tus trabajos de realidad aumentada? Ah, claro, sí, chévere. Hay una de mis piezas… Ah, pues, la podemos ver acá, si querés. Sí, de alguna vez, claro. Hay una pregunta de unos… de los asistentes que están conectados. José Luis Gaviria pregunta, muy interesante, ¿cómo extraes el material para convertirlo en arte? ¿A quién? A Leo le pregunta. Si me podría pronto ampliar un poquito más, no le cojo la pregunta. Dice, ¿cómo extraes el material para convertirlo en arte? ¿Cuál material? Las ideas, los sueños… Ah, ya, 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 ya lo entendí. Sí, pues, yo diría que el material, la base primordial es la libreta de sueños. Esa es, para mí, la esencia de todo. ¿Dormir en las noches? Dormir. Me gusta dormir mucho. Trato de dormir al menos ocho horas diarias, pero me acuesto una, doce de la noche. No he podido volver a acudir el ritmo a dormirme a las diez de la noche. Entonces, es como eso. Material, material. La base fundamental, yo diría, es el inconsciente. Y vamos, no sé si quería responder la pregunta, íbamos a mostrar la pieza que es… Bueno, y respondiendo también a la pregunta, una de mis líneas de investigación es esa, pero también, pues, bueno, uno no se centra en… uno no es un caballito, pues, que esté tapado, digámoslo así. Uno siempre tiene, pues, muchas posibilidades, ¿no? Y en esa búsqueda también de… y en esa búsqueda y reflexiones, digámoslo así, pues, de lo que es la violencia que vivimos nosotros como colombianos, pues, y que he vivido yo en carne propia, digámoslo así, mi familia materna, quienes fueron exiliados, pues, de su lugar de origen, aquí en el Cauca, pues, nace esta pieza que se llama En la Mira. La instalación como tal viene a ser en tierra, el mapa del Cauca en tierra, y lo que… y cómo funciona es a través… voy a encargar aquí de… una aplicación que diseñé a través de una plataforma que se llama Unity. Pues ya viene a ser lo que es la obra en sí, que es… enfocas… en el mapa del Cauca y hay una persona agonizando, arriba está… pues, líderes sociales, campesinos y estudiantes, ¿no? Vale, lo chévere de esta pieza es que no es solo octivo, sino que es tridimensional, ¿no? Si te acercas a… A ver, pues, es un personaje en blanco, pero con una línea y contorno y un volumen. Bueno, pues, ahí disparan todas las reflexiones que están relacionadas con la violencia, obviamente. Con el contexto. Con el contexto y, pues, infortunadamente, también me han tocado a mí. Bueno, aquí técnicamente vemos otra vez el mapa del Cauca. Lo has convertido en un código, ¿cierto? Mediante programación en aplicación al escanear el mapa del Cauca del dispositivo, pues, activa la animación o la propuesta, pues, que quieres plantear. Sí, correcto. De eso consta. La instalación real, que la planteamos en una exposición de nosotros que se denominó curadores, curador-curadores, no tema curador-curadores, originalmente, pues, es en tierra, ¿no? es el mapa del Cauca, no como una pintura, como un dibujo, o una impresión, sino como una instalación en tierra. Por acá tenemos el mapa de Colombia, pero también estaría como, pues, como en proceso de creación. Desbordándose un poco más sobre lo regional y pasando un poco más al ámbito nacional. Correcto. ¿En qué momento pasaste de los sueños a esto de la violencia y el mapa de Colombia? Sí, pues, pues, no sé, uno también, creo que uno también como artista se satura. O sea, vamos a tener una línea de investigación y por ahí le tiras y le, yo personalmente, soy persona de que escucho una canción y le doy hasta que ya me sabía cacho. Entonces creo que también es obsesivo. Pero también llega un punto donde decís, ay, ya no más. Y también hay muchas cosas más sobre qué reflexionar, obviamente. Entonces creo que fue en la pandemia un poquito, sí estaba por esos momentos donde empecé a pensar otro tipo de, pues, otro tipo de reflexiones, ¿no? Ya tenía la técnica y pues, pues, ¿por qué no utilizarla? De hecho, lo bonito de encontrarse uno acá, de pronto hablar con Chucho, con cualquier artista que te cruces, es que siempre te vas a retroalimentar. Empezás en ese diálogo a generar cosas, 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 otro tipo de cosas. Y en esos encuentros, pues, creo que también dialogando con Chucho, creo que puede ser la raíz, no lo recuerdo bien, pero sí puede ser que se empezaron a gestar, pues, como ese tipo de ideas, ese tipo de preocupaciones. Y pues, creo que el artista también tiene una obligación, ¿no? De mostrar ese tipo de problemáticas. O sea, mi cosa mía, íntima, de exhibir de pronto esto de los sueños, está bien, aunque aún así, yo siempre me enfoco más como en la parte del inconsciente colectivo, de no solo mostrar a mí, sino esas imágenes, como lo reitero, o esos arquetipos que son comunes a todos. No estoy mostrando solo lo mío, sino quiero llegar allá. Yo quiero porque está en ese proceso. Si lo he logrado, magnífico, si no, pues, lo bonito es caminar e ir tejiendo y ir creando en ese proceso que me llevará hasta la muerte. Espero es trabajar hasta la muerte. Entonces, esto es eso. Ah, por acá teníamos otra pieza y también, pues, como llegando, tejiendo el hilo de la pregunta, que es una que hicimos, o que tenemos como colectivo nosotros. ¿Qué se denomina umbral? Es una pieza del maestro James, ¿no? Epa, entonces íbamos a, pues, chévere hablar con eso ya que, ya que, bueno, esta una vez está la técnica, ahora sí, ¿qué hacemos con esa técnica? ¿Cómo, pues, cómo empezamos a crear algo más, ¿no? Entonces, bájalo un poquito porque esta es muy alta. Entonces, sí, está, está el marcado, el artista es James Campos. La obra realmente se escala al tamaño del marcador que sería lo que vemos atrás de fondo, lo que lo está sosteniendo. Entonces, realmente esta pieza, verla en vivo es increíble. Las paticas que le has puesto él son como de partes de tractor metálicas y mide alrededor de unos tres metros, yo creo, dos metros, dos metros ochenta más o menos. Entonces, a ver, pensando también en lo complicado que puede llegar a ser trasladar una pieza de estas, pues, con esas dimensiones y lo delicada también que puede hacer, pues, se piensa también como este tipo de tecnologías y cómo se pueden usar, ¿no? cómo podemos llevar este tipo de obras, qué sé yo, a una sala, a una aula estudiantil y mostrarle a los muchachos que gente aquí en el Cauca cómo trabaja la madera, llevarlo a él, ¿por qué no? con su obra, pero de una forma más práctica porque esto realmente se vuelve algo práctico y algo didáctico. ¿Y de dónde surgió la reproducción de estas piezas en 3D, pues, de diferentes artistas? Pues, creo que es el proceso de ir trabajando también, a ver, yo recuerdo muy bien hubo un trabajo para la profesora Sandra Navia en la exposición que se llamó, ay, se me fue la chispa, memoria campesina, memoria mía, que ella me pidió que le hiciera un render, entonces fuimos, dije, bueno, pues listo, yo te lo hago, se hizo el proceso de crear la escultura, pero entonces lo que hice yo fue simplemente tomar un render y girarlo, yo no visioné más en ese momento, una vez que yo ya tenía ese render, pues, me hubiese dicho, yo entregué el render, que era lo que para mí me habían contratado en ese momento, una vez tuve las piezas en mi poder, dije, bueno, esto tiene otras posibilidades, yo no la visioné en ese momento, y empecé, pues, a ver, y empecé a comunicar a los muchachos, bueno, cómo podemos llegar a trabajar esto de otra forma, o cómo podemos generar una exposición virtual, que es lo que es en este momento lo que estamos gestando como Rojo Azabache, ya metiéndole curaduría, ya metiéndole un porqué, porque no es simplemente tirar las obras ahí, o las obras que tengamos. Eso quiere decir que tienes como más obras en 3D, de más artistas. Sí, en este momentico, y quisiera, si Julián me lo permite, pues, aprovechar el espacio para invitar a los artistas que estén interesados, no sé, en digitalizar sus piezas, pues, se comunicarían con nosotros como Rojo Azabache, creo que dejaremos el enlace, o igual está ahí el correo, ¿no? o nos pueden dejar un texto, no sé, y nos comunicamos con los artistas que estén interesados. Más adelante, me gustaría mostrar también como ese proceso, pues, como para que vean lo que nosotros estamos manejando en este momento y la visión que tenemos, que es muy bonita, es de seguir exactamente tejiendo y creando para todos, porque la idea como Rojo Azabache es exhibir, claro, y exhibir en colectivo. Es una retroalimentación, digamos, así lo que queremos lograr con este proyecto. Algo que estamos viendo aquí, Leo, en este trabajo es que nos presentaste esta técnica, ¿cierto? de la realidad aumentada. Entonces, ¿cómo ves o cómo vemos la integración del arte y la tecnología en este momento en que cada vez, a medida que la tecnología va creciendo, cómo se puede ir integrando con el arte y no tener como esas limitaciones a veces de que si uno es artista entonces tiene que dibujar bonito, tiene que pintar bonito, sino que buscar y ver en la tecnología como un aliado también, como un medio de producción, de exploración, de expresión e integrarlo pues con otros, los demás medios que también es importante. Sí, pues, yo pienso que es un lenguaje más de expresión, ¿no? el artista siempre se ha nutrido de la tecnología, de lo que sea que esté en el momento, si hay un aparato que genera electricidad y echa chispa, el artista siempre está viendo, bueno, y cómo convierte esa vaina en algo que me pueda funcionar a mí o en el diálogo que esté trabajando en ese momento. entonces creo que la tecnología, el artista, digo, siempre va a estar también a la vanguardia de eso y buscando cómo rompe, yo creo que el artista inclusive, pasa algo muy curioso me parece, qué sé yo, el ingeniero crea lo que está, hagámoslo así en un extraño ejemplo, la chispa esta que genera algo, pero el artista siempre está viendo el otro, el lado espiritual, el lado expresivo, el lado de qué puedo hacer y es en ese proceso donde creo que a veces trasciende para lo que fue diseñado algunas de las cosas, en ese sentido creo que respondería de pronto algo así lo que me está diciendo Pito, no sé, lo voy a ver ahora que estoy viendo de celular, consideramos 30 años, creo que menos, 20 años atrás la vida sin celular y eso está, y estos aparaticos aparecían en Star Trek en la mente de alguien que de unos intercomunicadores que eso se veía futurista hace 30 años supongo, no sé también, o sí, y ahora los tenemos a la mano, ahora cómo los usamos, ahora realidad aumentada, es exactamente lo que estamos hablando, este dispositivo ahora genera otra cosa y genera otras cosas que pueden ser negativas o positivas también lamentablemente así es. ¿Pero que podemos ver todo el proceso sin interpretado negativo? Claro, sí, para no aburrir. Bien, Chucho, sería bonito e interesante que trajera tu pieza del jaguar, la que está hecha en… vale, digeríamos allá, perdón. Una preguntita, ¿cómo, bueno, pues en el caso tuyo, pues, tus piezas pues son, son realmente aumentadas, son animación, pues funcionan muy bien, ¿no? ¿y cómo crees que funcionan si reproduces piezas que son como de otro material? Sí. Ah, y la pregunta es súper interesante. ¿Cómo puede funcionar? Pues porque verlas así, por ejemplo, es diferente a ver algo digital, ¿no? Exactamente eso y creo que sí es diferente y voy a decir que nunca, 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 nunca va a superar la experiencia real de estar aquí parado enfrente de una obra. O sea, es una posibilidad, es una herramienta. Lo que dije hace ratico, la pieza de James verla en vivo pararte frente a ella, ver esas texturas, ver ese metal corroído, trabajado, eso es increíble. La realidad aumenta lo que me permite es llevármela a otro lado, que ojalá James estuviera ahí o era alguien explicándola ahora. No es lo mismo una fotografía, en ese la tecnología también funciona muy bien, no es lo mismo ver una fotografía del monumento de James de esta obra a verla por todos los lados, a poder acercármela, ver hacia abajo, recorrerla, es diferente, muy cercana, pero espiritualmente estar frente de la obra de James es otro cuento. Entonces, es una herramienta así. Experiencia estética en la obra. Exactamente. Pero también hay que ver otras posibilidades, porque ¿qué pasa si en realidad aumentada pongo la obra de James y pongo otra obra, la obra de Chucho, en ese diálogo? O sea, también hay cosas que empiezan a desbordarse, hay un diálogo diferente o hay otro tipo de cosas que se pueden trabajar con la realidad aumentada y es otra forma de hacerlo. Entonces, contemplar una obra, sí, para mí en vivo lo es todo. Estar aquí es especial, no lo supera. ¿Y a dónde piensa Daniel con Rojas Zavacho? pues con la idea de reproducir estas obras digitales. Sí, pues ahorita mismo ya estamos casi terminando la recopilación de unas obras que hemos pasado al lenguaje de la realidad aumentada y lo que tenemos pensado es hacer una exposición, una exposición que ojalá pueda estar a nivel nacional o ya en este momentico estamos pensando en que por el carácter digital puede desplazarse a cualquier parte del mundo en cualquier momento entonces también sería chévere por eso volver a invitar a todas las personas que, personas artistas, a las personas que conocen artistas que pues sería chévere que les contaran lo que está pasando acá y pues que se comunicaran con nosotros, ¿no? También es un proceso de ir, de dialogar, de pasar lo que está, de hacer lo que está pasando aquí, de entrar en diálogo con el artista y ese, ese hablar, ese compartir es lo que genera la magia. Hay un plus porque las obras digamos que tienen un carácter que se puede replicar las veces que quieran para la fácil trasladar o para la calidad aumentada. Pero a mí me parece que hay un plus que es muy chévere y que no se ha tratado digamos del todo muy bien y es hablar sobre la durabilidad y la durabilidad de la obra en el tiempo porque hay muchas de las obras digamos que se dañan, son de carácter efímero, frágil. Entonces con esto digamos habría como un registro casi digamos hasta que nos dure la tecnología por siempre pensaría yo. Entonces quería nomás como hacer ese apunte con respecto digamos a de que la técnica nos ayuda digamos a la conservación de los proyectos y de los trabajos artísticos que la mayoría de los trabajos que como bien sabemos son trabajos a veces muy efímeros. Entonces a través de la realidad aumentada yo pienso que eso le da un potencial universal que que valga mi Dios. Súper el aporte ese claro que sí no lo había pensado la verdad chévere por eso uno hablando con la gente a veces ni uno sabe qué tienen las manos pero uno en ese diálogo se construyen otras cosas como un registro imperecedero de obras que pueden ser tan delicadas como esta o como otras como la madera de James que aquí a unos qué sé yo cincuenta años va a ser otra cosa si no se conserva es lo que está en la interpretación sí aunque para para lograr la técnica la realidad aumentada no es sólo tomarle la foto al a la escultura que es tridimensional ni al dibujo ni a la pintura que es bidimensional ¿no? hay otra técnica detrás de eso por lo menos en la pieza de James en esa pieza de Jesús que se llama fotogrametría creo que se llama donde se está integrando esa como esa captación o ¿cómo podemos explicar esa fotogrametría para llevarla al modelado 3D y posteriormente a la realidad aumentada? sí pues lo que dije hace ratito cuando uno se da cuenta y parpadea una ola de tecnología lo va a cobijar la tecnología que se utiliza se llama fotogrametría que es tomar fotos alrededor del objeto y a través de un programa se empiezan a crear punticos digámoslo así espacialmente hablando del objeto después hace un reconocimiento de malla que ya lo que hace es volver esos punticos polígonos y esos polígonos se le pega la textura que sería digámoslo así hablando así como normalmente ahorita lo vamos a ver una piel sobre eso ese sería como el proceso ahorita hay celulares que lo hacen entonces siempre es un proceso que es muy laborioso sí sí es y de hacerlo de forma muy delicada entonces en eso más o menos consistiría el primer registro luego hay que hacer unos procesos de optimización porque el nivel de detalleado de la malla que genera el programa es muy denso entonces hay que hacer otro tipo de procesos que se van en el camino pues por bien y bueno pues o sea tú ahorita estás tomando como imágenes estáticas pero también piensas como abordar imágenes móviles de obras móviles por ejemplo pasarlas a 3D es posible o o las móviles como cuáles sí pues por ejemplo bueno por ejemplo mi pieza pues es móvil es óptica mejor dicho eso sería posible pasarlo al 3D y que se viera sí claro si tiene si tiene volumen se puede en ese momento si tiene animación se puede que es lo que estaba trabajando con esta es un plano pero un plano tiene 4 puntos ya es 3D de esta forma y sobre eso se proyectaría creo que sí te respondí la pregunta sí bueno pero también pueden abordar como otras piezas también bueno móviles o no sé sí lo de ahorita está viendo el vidrio las cosas difíciles de crear son piezas que tengan que sean como en vidrio materiales que sean refractantes son muy complicadas hay que hacer otro proceso tocaría barnizar tapar bueno eso a nivel técnico entonces creo que esa sería como la única dificultad y que no quedaría igual a la original yo pienso no quería hacer unos procesos muy complejos pero creo que es eso de hecho después de que sea tridimensional se puede como lo dije hay piezas que son súper complejas y que mandan una cantidad de tiempo pero pues con dedicación y pasión todo se puede entonces creo que sí en ese momentico diría que sí pues mostremos ¿no? pues más de cerca para la gente que pronto nos está viendo y no conoce la obra de Chucho que es tan bonita que ahí sí me gustaría que él hablara de su pieza vale entonces ya que más tarde va a hablar Chuchins es unas piezas en oasis ¿no? es un material súper súper delicado entonces si bien él ya tiene poritos y tiene una serie de características pues que para tragar la ala a la realidad al 3D es muy muy laborioso también entonces ahorita vamos a ver cómo los resultados para que para que vean cómo es el proceso se está trabajando ahorita mismo vale desplazémonos por acá entonces entonces a ver aquí tengo como ya la mano pues como lo que se logra ¿no? que es la pieza pues con muchas de sus características visualmente hablando y pues que conserva pues todo el volumen y todas sus formas así vamos a verlo o sea que tú lo haces esta sería como la malla de en muy bajos polígonos o sea la menor cantidad de polígonos para que conserve la forma del objeto en este paso de la pieza lo que haces es escanear la imagen para claro ahorita hay aparatos aparatos que te hacen este trabajo tiran luces y empiezan a a generar estos mismos puntos que te digo y por último te genera la malla en ese momento son pues siempre costosos por por pues por presupuesto digámoslo así se trabaja con fotogrametría que es como lo más barato entre comillas hablando porque siempre es laborioso y con un escáner pues simplemente es hacer una pasada y se logran resultados muy parecidos pero hay piezas que necesitan también como de modelado moldeado ay yo no traje la de pues a mano mejor dicho si yo hay piezas que que realmente hay una pieza que me que trabajamos con Jason Jason que lindo se me olvidó decir el nombre perdón si me equivoqué me disculpa que es como un diorama y son dos dos personajes en que están como en papel son muy planitos entonces lo que hice yo si fue modelarlo a la antigua tomé las medidas él me las me las pasó muy amablemente y y pues estuvimos como en ese diálogo y se construyó tridimensionalmente fue a a la antigua hay piezas que no realmente no ameritan pues tanto trabajo porque porque se pueden lograr a través de un modelado tradicional vale entonces esta pues es como la como los resultados y pues posteriormente se puede pasar a otro tipo de de espacios ahora sí ahora que aprovecho que ya estoy aquí también les quería mostrar otras de las posibilidades que pueden lograrse pues con pues con lo tridimensional y con lo virtual esta es una un trabajo que hice también para Sandra Navia en una exposición no me acuerdo Aguacarí 226 donde se hizo un levantamiento tridimensional de la recuperación de este de esta estación de tren y donde iban a estar una serie como de de vitrinas donde donde iban a estar piezas arqueológicas rescatadas del lugar esto no estaba construido cuando fuimos bueno estaba construido pero estaba muy deteriorado entonces lo que se hizo fue a través de un ingeniero él sí modeló el espacio y él me lo pasó a mí y lo pasamos a este programa pues que lo que te permite es a través del celular pues desplazarte por el espacio y lo que permitiría viéndolo un poco más allá es es crear espacios virtuales museísticos de cierta forma no ver como hacer el recorrido ajá voy a mostrarlo aquí ya en vivo sería como el video a ver a ver si me lo paga coca rí coca rí coca rí también solo un poquito bueno entonces la idea es que te bajas una aplicación y pues puedes recorrer el espacio y pues aquí ya estarían algunas de las piezas que ya habrían sido modeladas vale esta es como otra de las alternativas la otra es la realidad fomentada y tienen como escogidas algunas piezas para si, si internamente ya tenemos hecha una curaduría ya tenemos unas piezas modeladas y ya estamos en el en un proceso de crear algunas algunas cositas y pulir algunos detalles pero ya está yo creo que para el otro año si Dios quiere ya tendríamos o también hay como una no sé hay como algo abierto para que ellos lleven les digan a ustedes pues para para modelarlas y exponerlas ahí o como 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 no entendí la pregunta o sea la curaduría es como más cerrada o sea usted ya tiene seleccionadas las piezas o si pues o puede ingresar bueno en este momento hicimos una interna pues porque estábamos como apenas en el proceso pero pues realmente es interesante el diálogo del artista que contacten con nosotros y ir a a pues a hablar con el artista ¿no? qué piezas con qué piezas cuenta y ver las posibilidades también lo que digo hay piezas que son muy complicadas entonces en el tiempo pues también tenemos que medirnos en la creación de esa pieza entonces también ese es el proceso pues es bonito ir y ver con el material que se cuenta y pues es la interacción creo que es creo que que Michael dice una palabra que siempre se me ha quedado es ese tejer y esa vaina bonita de estar haciendo así como lo estamos haciendo ahorita de hablar y ver las posibilidades me cansé de repetirlo no pues creo que creo que por el momento sería pues yo sé bien de tu trabajo Leo yo creo que aquí simplemente nos quedamos cortos todavía porque nos quedaría faltando ver todo el proceso de realidad virtual que eso es otro otro proceso aquí podemos un pedicito si no muestremos otra de mis piezas no olvido y que fue seleccionada para el salón pacífico es la realidad virtual que también podría ser otra alternativa ¿no? esta es diferente porque te ponen las gafas y entras a un espacio tridimensional es súper inmersivo entonces una vez las tienes puestas estás dentro del lugar prácticamente uno se aísla un poco como de la realidad y entra a un mundo entonces para mi trabajo de grado utilicé la realidad virtual y un video de 15 minutos que me tardó casi un año hacerlo y casi como 6 de renderizarlo y como algunas overwork quemadas entonces es un proceso muy muy laborioso muy 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 jártico ¿para qué? pero los resultados pues al final se ven y pues qué chévere que pueda exhibirse en este espacio ahora en el Salón Pacífico 2021 pues lo espero para que lo disfruten allá listo Leo nos queda pendiente haberlo visto en vivo y en directo igual para una próxima oportunidad podríamos hacer eso Julián un Open Studio también dedicado digamos como a estas virtualidades que son súper importantes y que van de la mano también con con conocimientos de la pintura de la escultura bueno del dibujo de todo lo que lo que ha permeado digamos los conocimientos clásicos y que están digamos al servicio de las nuevas tecnologías ¿no? bueno ahora Edwin nos gustaría que nos comentaras sobre tu proceso para los que no me conocen mi nombre es Edwin Pérez egresado de la Universidad del Cauca pues mi trabajo va como muy encaminado como al ser al tiempo a la memoria en un principio pues empecé haciendo bocetos muchos dibujos sobre rostros sobre sobre cuerpos y poco a poco me me fico involucrando como con esa cosa del ser como que hay que hay más allá pues de del cuerpo ¿no? entonces por acá pueden ver algunos algunos dibujos que son en carboncillo si estos fueron algunos dibujos que hice eran rostros como muy efímeros rostros que se difuminaban como en el tiempo la mayoría son gente que ya falleció son personas bueno aquí empezamos con estos dibujos podemos decir que es el inicio de ese proceso esa idea de que nos estás hablando que nos estás comentando ahorita puede ser como el inicio de esos dibujos si son como el inicio del proyecto y las personas tienen alguna relación contigo familiares amigos o algunos algunos son familiares otros son como personas bueno desconocidas o la verdad no quería involucrarme mucho como con esa cosa de la familia quería que fuera como más abierto entonces hay tanto familia como como diferentes personas de todo tipo de hecho ni siquiera están están sellados los dibujos yo creo que si los puedo sacar hasta se pueden difuminar más no quería sellarlos porque pues también era como que esa era la idea ¿sí? esa era la idea entonces esta libreta es toda dedicada digamos a a rostros de personas que han desaparecido pero yo veo que hay una cuestión aquí que a mí me interesa mucho y es que el rostro no se ve o sea aparte esa memoria ya es que venía como con esa idea desde tiempos atrás y pues es como que bueno en un ejercicio de en la universidad que nos decía como que pensar como en 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 como en esa persona la verdad yo era como quería como pensar en en esas personas que habían fallecido y tratar de recordar estos rostros pero a veces es como un pensamiento muy difuso entonces también es como ese rayón y como ese bosque como más o menos de de esos rostros de lo que en medio no se acuerda de esas personas en este libro de acá ya vemos retratos si eran como unos estudios de retratos siempre dibujaba como personas también de edad porque pues el tema no era solo como muertes como por violencia o por bueno por otros temas sino también como por sí por la caducidad del cuerpo también entonces empecé como a retratar ancianos y también hice como otros bocetos pues que eran como muy abstractos también que surgieron también como en el momento bueno a mí me gusta es chévere llegar a pensar digamos en una ruptura de la línea o sea pasamos de los rostros de ahorita de estos rostros que no tenían rostro pasamos acá los rostros directamente de los abuelos como una forma también de la caducidad del tiempo de la vejez pero también pasamos a una cuestión también abstracta pero también me gusta mucho la forma también de la ilustración que ese es otro tipo de arte y no se le ha dado digamos como el nombre o el realce que realmente debe tener dentro del cubo blanco ¿no? de hecho pues de las personas que han visto mis dibujos o obras la mayoría siempre las hago en blanco y negro de hecho estas son como yo creería que casi las únicas que tienen algo de color y la mayoría lo manejo como en blanco y negro como en esos dos colores ¿ya qué se debe como ese gusto o interés sobre el blanco y negro? porque no solo ese los dibujos sino en otros trabajos en tus otras propuestas vemos también esa reiteración de lo blanco y lo negro pues que ahorita vamos a ver otros trabajos entonces ¿a qué? sí pues el blanco y negro yo lo empecé a manejar pues para manejar como esa dualidad como de del ser como esa parte material e inmaterial del ser entonces manejar como esas dos esas dos pases y el blanco y negro me ayudan como a como hablar un poco de esto y también el blanco y negro pues remonta también como una memoria ¿no? entonces como un recuerdo ahí también como una cosa de línea de personajes ¿no? es que es como estuve estudiando animación 3D ah qué chévere entonces tenía como bocetos de personajes y bueno diferentes esto fue como antes de entrar a la universidad son como bocetos más de personajes de logos de también hay una cosa también que me gusta mucho y que se y fue por eso también precisamente como la invitación hay una cosa una cuestión con la memoria pero también hay una cosa con el subconsciente también o sea porque los dibujos son sobre todo las de las manchas sí eso como sí me parecen mucho me remiten mucho como a esos estudios que le hacen a veces a las personas ajá a los de psicología sí sí como estudios de psiquiatría es más depresivo también o sea como pasaste ahí sí la pregunta ¿cómo pasaste esto? de estas imágenes a estas pues no sé como en qué pues en este momento fue también como una tinta que encontré que era para para poner huellas y lo que me parecía curioso es que yo aplicaba la tinta y ella era de un color pero con el tiempo se iba tornando como café iba tomando pero iba haciendo como un cambio entonces quería incluso hacer un video con eso tirando la tinta que ella fuera cambiando e ir haciendo el bosquejo ahí mismo pero pues surgió de esta manera ¿no? hay una cosa que me parece interesante que los cambios bruscos también se deben como a una cosa si bien está emparentada con la memoria también con un olvido entonces eso me parece como lo como más interesante porque no es una reiteración digamos sino que uno encuentra digamos lo que dice ahorita o sea pasa de esto a otro a otro tipo de línea y de cierta manera hay una especie como de olvido frente a lo ya aprendido o una mecanización digamos también frente a lo ya aprendido también podría ser bueno ¿qué más tenemos de Edwin por acá? ¿en cuál podemos seguir? ¿alguien? sí, ya pues lo que lo que yo manejé pues en mi trabajo de grado pues eran piezas piezas ópticas ¿no? que son las que podemos ver aquí en el video pues mis conocimientos pues siempre eran como desde el video de la animación también tenía esa parte como de del dibujo pero no me quería como desligar de ninguna de estas de estas dos ramas como lo bidimensional y también como lo tridimensional ¿no? y y entonces me encontré pues con el Kinegram o el Skanimation ¿el qué? ¿el Kinegram? o el Skanimation ¿Kinegram? ¿qué es Kinegram? son como imágenes lenticulares no sé si las conoces como estos cristos que tú ves a veces que que según la posición o los vas moviendo ellos cierran los ojos o se van moviendo sí, eso tiene como otro nombre más como más coloquial más común sí, sí, sí lo tengo yo los conozco como Kinegram no lo grabamos no es parecida a sí no te recuerdo entonces pues es una imagen plana incluso y con unas líneas que tienen en la parte posterior pues generan esta esta animación que pues cuando uno lo va lo va viendo como derecha izquierda se va viendo el cambio se va viendo el cambio como de una imagen a otra entonces ahí lo alcanzan a ver entonces quería hablar también como de ese antes y ese después por ejemplo esta pieza pues no las pudimos traer porque son cajas de luz y podían pues interferir también con las otras piezas que hay acá porque necesitábamos como un cuarto en el oscuro pero estas son siete en una relación muy muy afina pues en cuanto al arte porque él también es artista y y bueno pues desde ahí yo creo ¿no? listo eh sí pues cuando desde niño pues siempre tuve como ese acercamiento con el arte me gustaba mucho el cine y de ahí también como la escultura entonces hacía muchas figuras en plastilina y pues de ver que pues mi padre de ver que yo hacía pues figuras en plastilina y hacía escultura él me hablaba mucho de Miguel Anca ¿ya? y y pues este artista pues se convirtió como en como una relación como artística como entre padre e hijo es como uno de los artistas pues preferidos para mí y de ahí pues surgió esta obra de hecho precisamente la obra de la creación es una obra que pues nos fascina mucho a los dos entonces lo que hice fue llamarle y decirle pues que quería hacer una obra con él y lo que hice fue este video que donde él entra a la cámara entra dibujando la mano de Dios con agua mientras esta se va se va secando se va fumando y apenas termina de dibujarla él sale del plano y entro yo a dibujar pues la mano que me corresponde que es la de Adán que bueno es como esa transmutación de conocimientos o de o también esa parte efímera ¿no? del ser humano también como ese ciclo de vida bueno de nacemos crecemos marimos de otra persona nuestros hijos nuestras familias como ese ciclo de de vida viene de pronto algo que comentaba con respecto a tu trabajo que tienes con con Bibi trabajo que tú tienes con esto de la tienda de Kinks ah no pues sí aprovechar también digamos para hablar también de esas cosas de los proyectos personales que uno también tiene me parece que es súper crucial pues eso es algo como más más comercial que trabajamos con ella pero pues sí con con Polco sí tenemos el proyecto de la revista Entre Diálogos no sé si algunos la habrán habrán escuchado o la habrán visto por ahí es una revista que hacemos anualmente donde invitamos artistas invitamos sí en ensayos recibimos ensayos y poesía y armamos pues todo un libro sobre investigación artística y y bueno los invito a que la conozcan pues para los que no la conocen ¿cuántas versiones? es chévere hablar de ese proyecto porque fue una de las con las primeras que yo conozco y que se ha visto en la parte editorial respecto al arte ¿no? el acabador del arte contemporáneo en Popayán y el Cauca ¿y cuántas versiones llevan? llevamos cinco ¿cinco? o sea cada año intentan sacar una versión invitando artistas sí invitamos artistas y también estábamos como en ese proyecto de hacer entrevistas entrevistas artistas de hecho ahí en la página tenemos a varios artistas que hemos entrevistado a unos cuantos y pues seguir con ese proyecto al principio pues era algo como muy virtual pero estamos viendo como también la posibilidad de hacerlo impreso ¿no? como para que las personas también lo tengan pues es diferente verlo virtual que tenerlo físicamente ¿no? entonces estamos con eso ¿cómo les ha ido en la parte de la impresión en la parte editorial en cuanto al apoyo? ¿cómo se ha sostenido también? porque es muy difícil empezar un proyecto editorial desde el arte aquí en Colombia y más en Popayán sí pues la verdad ha sido bastante difícil han sido muy pocos los números que hemos impreso de hecho Pola ha impreso estos últimos números en Rusia y los ha repartido allá acá pues sí les estamos como tratando de buscar patrocinadores como para ver la posibilidad de imprimirlos y también hacer exposiciones y repartir la revista ¿no? sí es muy importante también reconocer y resaltar el trabajo que ellos hacen de la revista Entre Diálogos que es también de manera colectiva con con Pol y él también está haciendo un trabajo muy importante allá en Rusia que está haciendo sus estudios ya hizo estudios de maestría y ahora está con doctorado y pues bueno él está también difundiendo y proyectando pues algunas propuestas desde acá de los artistas de acá del Cauca pues allá en Rusia también es como muy importante reconocer y agradecer eso se hizo una exposición allá en Rusia se lograron llevar unas horas para allá pues de una persona que iba que iba a viajar y llevamos unas horas de de Níber de Yamilé de 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 Yangana también se llevó y sí otras horas que estuvieron allá presentes también estábamos hablando como de la posibilidad de hacer otras exposiciones allá pero pues estamos todavía como planeando eso porque pues el viaje es difícil hablar de esos de esos procesos son chéveres porque son procesos de gestión o sea que no los conocen digamos porque no se publican constantemente y es necesario hablar de ellos o sea todo lo que demanda hacer una exposición en Rusia todo lo que demanda hacer una revista editorial o sea la cantidad de documentos y de nivel intelectual que todo esto digamos demanda atrás de eso los contactos que uno debe de establecer o sea lo que habla ahora Rato Leo es toda una red que se empieza a tejer y para tejer esa red primero que todo uno debe tener como la disposición pues ya que la mayoría de los proyectos que nosotros iniciamos son de autogestión o sea nadie nos da un peso entonces eso me parece que es súper importante resaltar o sea ese tesón por sacar esto esto que le llamamos arte adelante los apoyos de Leo con la tecnología los apoyos con la editorial lo del dibujo lo del video lo que está haciendo Julián con lo de lo penestudio entonces todos esos procesos me parece que hacen que que el Cauca no sea simplemente solo imagen sino pensamiento que detrás de todo ello hay todo un compendio filosófico y de conocimiento claro hay algo importante pues es esa virtualidad que también nos ha ayudado a muchos que no tenemos como esos recursos pues para para emprender estos proyectos hacerlo de manera digital que es un poco más fácil como en el caso pues de ustedes de Rafa Sabache o de o de nosotros pues de con Entre Diálogos que podemos publicar la revista de manera virtual pero no la han dejado caro o sea son cinco años con cinco publicaciones y yo pienso que cuando emprendes un proyecto o sea cuando nace ese hijo ya muy difícilmente es dejarlo que él muera entonces es todo el tiempo alimentándolo con nuevas cosas nuevos discursos creativamente mirar como el libro la revista o sea qué posibilidades hay más allá eso me parece que es digno de admirar y digno de resaltar entonces yo por mi parte mi respeto sin mi cariño o sea porque no son procesos fáciles con rojo lo hemos tenido o sea a veces demanda mucho mucha energía y echarse al hombro una cantidad de pesos que nadie se las quiere echar porque pues a veces no hay ni dinero ni dinero ni tiempo ni dinero y claro y toca dejar muchas veces los proyectos personales por hacer proyectos colectivos eso me parece chévere muy bacano Edwin y para Paul también pues un súper saludo nos conocimos somos egresados compañeros y sé el compromiso y el carácter que ellos tienen con el arte ellos no lo ven como como algo leve sino como algo que tiene peso y ese peso pues la demandan los mismos nosotros mismos porque el público pues tampoco nos va a estar diciendo cómo hacer las cosas nosotros mismos proponemos las cosas y bueno pues aquí estamos bueno gracias Edu y gracias Leo por presentarnos algo de su trabajo aquí en el espacio en el taller de Jesús y ahora sí pues el anfitrión vamos a hablar un poco de su trabajo también de su espacio cómo habéis puesto el espacio con las demás obras y sus obras entonces Jesús pues bienvenido de nuevo vale muchas gracias Julián nuevamente muchas gracias a veces no sé por dónde empezar a hablar o sea porque tengo proyectos individuales y mis proyectos individuales son a veces todo un rompecabezas que yo ni a veces lo sé descifrar o sea por un lado tengo esculturas prehispánicas por otro lado tengo esculturas dedicadas a la a la memoria de la violencia en Colombia por otro lado tengo trabajo también de de ilustración y por otro lado también trabajo de gestión también cultural que hemos venido trabajando con Rojo Azabache entonces poderme definir digamos como en una en una línea exacta de ello me es difícil todo lo de pronto lo encajeonaría en la vida en lo que nos sorprende digamos a diario lo que nos construye historia entonces cuando me pienso definir como quién es Jesús Eduardo en el arte yo siento que soy un pedacito de todos y dentro de todos me encuentro entonces a veces tengo un proyecto digamos en piedra de reconstrucción de memoria en oeasis de reconstrucción de memoria pero después cambio digamos a un proyecto de ilustración a un proyecto suave a un proyecto dedicado como al sueño también entonces me he batido como como en todo lo que significa la vida con sus ires y venires o sea no bajo una sola línea temática a mí me han conocido más como por recoste que por recoste pero toda mi línea temática en un diálogo que en sí lo compongo digamos que va muy apegado con la vida bueno aquí has dispuesto de algunas piezas tuyas sí y trabajos que no por lo menos personalmente yo no conocía ya habían unos trabajos también que has presentado has mostrado en algunas exposiciones con algunas variaciones no sé si empezamos por acá por sí, claro bueno ya para acá para que se vea vale bueno la pieza de la edad de piedra ¿no? como su nombre lo dice pues son esculturas en piedra algunas tienen reconstrucciones y algunas de esas reconstrucciones y también digamos en sables son hechos con materiales de de los campesinados de la agricultura ¿no? que son objetos que de cierta manera que si bien tienen un fin que es digamos para labrar la tierra dentro del contexto colombiano estos instrumentos en términos de violencia se utilizan para matar al otro para obligarlo para asustarlo para intimidarlo entonces la edad de piedra es un juego de palabras porque pues si bien la edad de piedra fue pues hace muchos milenios esto hoy consigo a veces todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor como también otra edad de piedra pero esa esa piedra que es el mismo ser humano que se ha vuelto frío por tanta violencia que que ve a diario ¿no? entonces la edad de piedra básicamente es ello es un juego de palabras que nos sitúa es en el hoy en el ser de hoy en un juego metafórico y bueno ese es un proyecto ya viejito o sea yo sé yo creo que fue de los primeros proyectos que yo hice y donde empecé a trabajar digamos directamente ya con el otro había trabajado la muerte en términos subjetivos pero digamos a partir de la edad de piedra ya me empezó a interesar ya como en términos de la historia de la memoria de Colombia de la memoria de Latinoamérica no podemos negar digamos todo lo que la información que nos llega desde Europa las destrucciones entonces negar digamos también como ese tipo de violencia de otros contextos es imposible por lo que todo el tiempo andamos mirando entonces a veces tejo los trabajos de una manera más universal pero también digamos teniendo claro el contexto como diría Manuel Zapata podemos ser eternamente universales siendo eternamente locales entonces a mí me interesa lo universal pero me interesa mucho también el pensamiento que hay aquí qué es lo que se gesta en el Cauca qué es lo que conversamos con los compañeros con mis amigos qué es lo que uno mira en las protestas qué es lo que uno escucha a diario la música bueno muchas cosas entonces eso sería como la edad de piedra bueno y que vemos varias integraciones elementos de herramientas las piedras también algunas tallas en la misma con la misma piedra que las tallas pues son tallas de pies de manos entonces un trabajo escultórico muy muy laborioso de tallar la piedra de darle la forma la figura todo el tiempo como me he alimentado también digamos en una instancia que ha significado la muerte violenta en Colombia también lleva como algunas cosas que parece que ya se la está comiendo también la piedra a la misma a la misma piedra a la misma pieza tallada entonces también se da como por ello como cuando levantan fonsas comunes apenas descubren nomás un pie y ese pie está comiéndose por la tierra entonces se da por una cuestión netamente visual y de dialogar digamos con ese dialogar con ese encuentro una preguntita Jesús el material que utilizas de donde lo traes me parece interesante saber y las herramientas que utilizas digamos sobre todo este pie que me fascinó mucho me gustaría saber como lo tallas o como lo esculpes como es el proceso talla a mano con agujas cinceles con punta de diamante y mucho cuidado pero no usas herramientas solo mano solo mano si solo mano eléctrica digo y la otra pregunta los materiales de donde de donde son vale algunas piedras son extraídas de la finca otras son piedras del río cauca entonces porque también me interesa también como el lugar de donde vienen las primeritas que yo hice fueron extraídas de la finca cada vez cuando fui pensando más en el tipo de material de donde lo iba a extraer iba pensando en ello por ejemplo algunas son directamente del río cauca igual que tierra y cosas que son extraídas de allá por el diálogo que tiene que ver digamos con el río cauca también con lo fúnebre y estos materiales de rocas cualquier roca se puede pulir o es cierta roca que hay diferentes por lo menos la que vemos aquí es piedra caliza pero hay unas piedras que son mucho más finas se demandan digamos otro tipo de materiales otro tipo de cinceles y otro tipo de agujas entonces más allá que pensar digamos como en la técnica a mí me interesa qué es lo que mueve a la técnica o sea para qué hago yo esos fragmentos y muchas de la historia que hemos leído pues siempre hacía contado con retazos y yo pienso que a veces el deber del artista es contar una historia bien contada entonces uno muestra y de una manera universal y los relatos los pequeños relatos empiezan a aparecer tal pie de un desaparecido tal brazo de un desaparecido cuántos falsos positivos no ha tenido el país cuántas torturas masacres cuántas personas silenciadas que en los libros no aparecen o sea que lo sabemos por corredillas de pasillo como le hicimos coloquialmente pero que nunca han estado dentro de la historia yo cuando veo estas piezas me acuerdo mucho como de la fotografía de Jesús Zabat del Cristo desmembrado de Bajayán eso si tienen todo el tiempo el cuerpo ha sido como un conector no es la medida de todas las cosas también ¿tienen alguna relación con esa fotografía o con eso? no yo creo que los caminos como estamos en esta exposición también se encuentran o sea uno cree a veces que es el único que hace cosas y no resulta que el firmamento es lleno de estrellas y es bacano mirar digamos la cantidad de variantes que pueden subsistir digamos en términos de violencia porque no todos perciben la violencia de la misma manera ni todos perciben la memoria de la misma manera ni el subconsciente de la misma manera entonces son como cosas que se van uniendo porque la fotografía es bidimensional o sea la escultura es tridimensional entonces ahí hay una gran diferencia abismal con respecto digamos a lo que a lo que significan digamos estas dos fuentes digamos estos dos instrumentos del artista bien por acá tenemos otra ¿y en qué momento pasaste como también de esta cosa de roca o de estos materiales como el video porque también este es el video ¿no? sí primero empecé por lo duro después me di cuenta la importancia de la fragilidad y ese es un cacharro muy bravo porque pues cuando me doy cuenta digamos de la pieza en sí que que a esto tú le pegas una patada hablémoslo así no le pasa nada o sea le puedes hacer un rasguño pero no pasa de ahí pero cuando yo me enfrento a la fragilidad y a la hora de trabajar con estos materiales me doy cuenta de que la cosa hay que saberla tocar hay que saberla manipular hay que saberla manejar y ese manejo se lo planteo también a veces al mismo espectador o sea de cómo tratar y ver las cosas pero desde acá desde el corazón o sea es una pieza que son piezas frágiles que merecen digamos todo el cuidado pero ese cuidado está dado más como al cuidado del ser como estábamos hablando ahora rato o sea el material se vuelve como una una metáfora para hablar de que entre las personas debemos tratarnos con mucha delicadeza entonces el cambio brusco a veces que yo he tenido con muchos de los materiales se trata también de eso pero ¿y cómo pasaste de estos materiales a un video? ¿a un video? video ¿a un video? ajá es que mira cuando uno emprende un trabajo de reconstrucción de memoria esto se da cuenta que los medios técnicos a veces no son suficientes entonces con el video la animación tú te encuentras digamos de que puedes acotar discurso y puedes realmente digamos complementar lo que le hace falta al otro trabajo entonces desde ahí digamos que yo no solo sea piedra sino que sean libros que sean objetos digamos recolectados de toma guerrilleras que sean digamos los mismos video archivos que me alimentan de la memoria de Colombia y en todo su contexto también latinoamericano entonces pasar digamos a ello es una cuestión metódica de querer complementar y contar un cuento bien contado no un cuento por retazos porque ahí hay fragmentos sino que a estos fragmentos los completa digamos un tótem los complementa digamos otro trabajo que yo tengo que no tengo expuesto que llama la sagrada familia que la sagrada familia también la recompone digamos también la serie de dibujos del rey dorado bueno en fin entonces el cambio de técnicas y de métodos se debe más como para poder digamos esclarecer un poco el término de violencia y ese término para esclarecer más eso es para llegar digamos qué es lo que ha llevado al ser humano a ser tan violento o sea yo todo el tiempo pues es mi pregunta o sea yo busco busco leo leo pero de dónde es que viene esto o sea de dónde es que viene tanta maldad de dónde es que viene tanta perversidad del ser humano por querer someter al otro entonces eso se ve como una búsqueda incansable por entenderlo pero al mismo tiempo por sepultarlo no quiero saber ya mamás de eso uno de los primeros proyectos que yo tengo y que va a ser digamos como un proyecto de vida también es construir un mausoleo dedicado a la memoria trágica de mi pueblo y cuando hablo de la memoria trágica de mi pueblo no hablo de Puracé no hablo del Cauca no hablo de Popayán sino de Colombia Latinoamérica del mundo de todo lo que yo considero y lo que amo tanto entonces me parece que la mejor forma de empezar a hacer digamos procesos de duelo son procesos de enterrar mientras no se hagan esos procesos pues difícilmente vamos a estar circulando todo el tiempo en lo mismo entonces recapitular para mí es súper importante y entre esa recapitulación metaforizar si yo como menciona corre debajo que te saliste de la cámara menciona hay una transición ¿no? del material en tu trabajo que vemos que está la piedra después vamos a ver que él menciona el video aquí vemos también que manejas elementos elementos naturales naturales como la cáscara de chonta la chota el achote el achote entonces podemos pues continuar ahí con ese trabajo sobre estos materiales las máscaras también que son como otros temas también recurrentes ahí en tu no yo no puedo negar lo que a mí me mueve yo no puedo negar mi memoria ancestral negar ello es escupir al cielo como hice ahí para que me caiga en la cara entonces el material se vuelve muy simbólico ya para mí o sea la construcción de una máscara de achote lo que significa el achote en términos de medicina ancestral tradicional pero también lo que significa el espíritu del achote entonces dentro del subconsciente ahí sí me tomo como esa parte de Leo también para ir hacia esa parte de las tradiciones orales de esa parte que también es esto muy mística también a veces muy mágica a mí me encanta ello y la utilización también del material evoca a la naturaleza entonces me gusta todo el tiempo también trabajar con materiales naturales que no sean pues contaminantes que se puedan degradar también con el tiempo pero también que demanden mucho cuidado entonces eso sería como como para hablar digamos en términos de las máscaras que en sí hace parte el panteón de los dioses que son siete llevo tres y son siete máscaras que evocan siete ¿cómo se llamaría esto? siete plantas de poder que se utilizan digamos dentro de la medicina tradicional dentro del chamanismo entonces son como cosas que a mí me encantan me fascinan también mucho y que por lo esto o sea son cosas que van muy muy aparte digamos de la propuesta de violencia de estas cosas entonces este trabajo acá es súper importante porque me ayuda a olvidar o sea todo el tiempo uno rodeado de muertos de sangre el espíritu se duele se envenena entonces yo necesito alimentarlo todo el tiempo entonces de ahí que yo escucho a veces música diferente música que me dé mucha paz materiales que ya no tenga que ver sean tan todo el tiempo punzantes y consecuentes digamos con un tema específico sino que también me invite a soñar que me invite a pensar en la pureza también de la naturaleza sí porque es que aquí vemos ese quiebre y es algo que no se ve mucho en los artistas que siempre tiran una línea o una idea y por esa línea por esa idea se van siempre sí entonces aquí vemos algo que estás cambiando que hablas también de la violencia pero también quieres calmar y sanar y de pronto hasta olvidar eso con otras propuestas con otras ideas yo siento que ese es como un mensaje muy claro también que se debe tener para los artistas de no tener miedo a explorar como otras ideas otros medios y yo creo que también eso permite también en el acto creativo encontrar y explorar nuevos elementos cuando uno de pronto está como lleno de información y se satura y no sabe qué es lo que quiere ese bloqueo creativo que le llaman yo creo que el mejor momento es dejar eso y continuar retomar otras cosas eso es súper interesantísimo porque yo todo el tiempo por eso decía no me defino a mí me gusta romperme todo el tiempo y entre todo el tiempo me rompa más me desconozco más me fascina la vida más celebro la vida mis amigos y eso me parece que es súper importante porque si no existiera esa ruptura qué pereza todo el tiempo estar hablando de violencia o sea qué sentido tiene entonces si bien es muy importante porque es importante la reflexión estamos cansados y a eso se ve también digamos todo lo que he hecho es un cansancio también y una forma también de de hacer un grito de protesta se podría decir frente a ello pero también un grito de protesta también a sepultar esa vuelta que nos ha hecho demasiado daño que los afrodescendientes que los hermanos originarios de América que el mestizaje que el blanco hombre todos somos lo mismo cuál es la vuelta con eso yo hasta ahora yo no lo entiendo o sea es muy rico ver las culturas ¿sí? chévere pero no discriminar o sea ahorita estamos en una época de la universalización y la globalización bueno la globalización no me gusta pero si en un estado universal donde se puede haber mucha importancia empatía y dialogar digamos todos bajo un mismo barco entonces toda la apuesta de Alborada es ello o sea mi proyecto de vida es Alborada ¿qué parte de de cuál pieza el proyecto de Alborada? Alborada es una metáfora de tiempo primero o sea parte de tres tiempos importantes primero despertar de la pesadilla y en ese despertar de la pesadilla o sea es que ocasionó ese despertar lo segundo recordar la pesadilla o sea todas las masacres todo lo que hizo que esa noche sea realmente oscura recordarla es importante recordarla y en eso estoy de acuerdo con Pessoa cuando él dice se escribe para olvidar entonces la escribo la hago para también olvidar y para tener claro digamos esto fue lo que sucedió y esto es la percepción que yo tuve de esos momentos digamos de lo que yo he mirado en el mundo pero el tercer movimiento es el más importante que es tener en cuenta que el primer rayo de luz que ilumina el día es la culminación de una noche tormentosa entonces yo más que apostearle a la paz me parece que estar hablando de paz ya es un cliché porque la paz es algo que es necesario para que haya una buena relación en el contexto y en todo lo que nos rodea entonces hablar de paz me parece que es redondar sobre algo que es súper esencial y súper necesario bueno estos son los libros de artista como ahorita hablaba sobre la memoria de los originarios la memoria de los afro la memoria de los mestizajes y una propia memoria entonces dentro de los tres libros de artista están como tres grandes biblias de latinoamérica que nos ayudan como a comprender digamos que es lo que ha sido la guerra por un lado está chango mil gran putas que es la memoria de los afrodescendientes escrita por Manuel Zapato Olivella los afro y la lucha por la libertad bueno Gabriel García Márquez con su trabajo de 100 años de soledad con su gran obra maestra y las venas abiertas de américa latina que es como un gran compendio digamos de de crónicas que se han venido contando desde la colonización hasta creo que en 1975 78 que se escribió se publicó las venas abiertas y por último memorias de soles indianos es como mi propia variante eso hablamos después porque es un tema bastante largo bueno aquí vemos algo de las ruinas también que son unos tótems es una síntesis una simplificación de tanto hacer figura 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 planteo el cuerpo desde otra manera pero en la forma de plantearlo el cuerpo y eso es importante me gusta mucho hablar sobre ello porque es hablar digamos sobre sobre una radiografía del alma no me acuerdo en que año fue que apareció digamos ese concepto de que querían radiografar hacerle una radiografía al alma y nunca lo pudieron porque es imposible entonces de cierta manera estas variaciones a mi me sirven mucho porque son digamos ellos hacia una radiografía del alma variaciones corporales hacia una radiografía del alma donde la persona que básicamente está al frente parada tuyo muchas veces está destruida por dentro y estas heridas las han formado digamos la mayoría de veces son violencias en este caso pues fue la violencia digamos directamente que hubo en Puracé tiene siete partes que evocan a las siete cabezas al canon perfecto del ideal del del ideal griego el cual lo rompo totalmente hago siete partes desiguales pero para hablar digamos más desde desde acá desde el espíritu desde el ser están puestas una encima de otra entonces es recordar los colores recordar la casa la casa es el núcleo de la familia de la sociedad entonces ver digamos una casa dentro de un cuerpo destruido es doloroso cuánto sacrificio no han hecho nuestros padres para construir una casa para que una detonación esos sueños los vuelva miércoles en palabras coloquiales entonces hablo también de ello pero también de esa capacidad de resiliencia de soportar también ese dolor yo creo que los colombianos hemos aprendido a sobrellevar todas esas heridas todos esos duelos y eso es como la variación corporal que bien está esta la otra que es tejida con con flores simbólicas de cementerio entonces pero todas son formas esquemáticas o sea replantear ideas de cómo digamos porque los jaguares los atlantes ya se hicieron o sea cómo vamos a replantear un nuevo jaguar cómo vamos a replantear un nuevo totem una nueva identidad sabiendo que nos ha permeado pues tantos pensamientos entonces yo empiezo ya como a hacer a tirar algunas ideas con respecto también digamos a figura y esquemas bueno pues como le dije en un momento Jesús tiene una gran variedad como de trabajos y ideas y en algunas unas articulan con otras se conectan con otras es lo importante el proceso creativo el acto creativo entonces no sé qué más nos quiere demostrar de pronto como lo último los libritos de artistas con flores que están preguntando listo vamos a verlos que es la serie que se llama despertar entonces lo que hago es enterrar plantas en libros hago hacer sepulturas donde le doy prioridad totalmente es a la naturaleza las has expuesto no las has mostrado no porque ese es el último proyecto que yo he hecho y además es un proyecto a largo plazo porque es una biblioteca de plantas o sea me puedo estar demorando 5, 6, 7 años en terminar el proyecto y además porque eso es un plus Juliano o sea siempre hemos hablado con respecto digamos al tiempo y por lo general cada trabajo mío se demora entre 3, 4 años el de cantarse el de curarse para poderse digamos mostrar como limpio entonces esto es como un pequeño nomás adelanto de lo último que he venido haciendo nada nuevamente pues agradecido primero con el Dios de la vida con nuestra Madre Celestial por todas las cosas maravillosas que me ha dado o sea a mí me parece que encontrarse en este espacio con los chicos también es un regalo de Dios y bacán o sea hay que pensar mucho en los afectos hay que dejar digamos siempre yo sé que a veces yo soy un poco alejado pero pensar como en esos diálogos de interactuar entre los mismos artistas acercarse más porque son personas muy sensibles y que pues docen mucho entonces empezar como a disgregar digamos un poco como esa individualidad para empezar a hablar desde la colectividad desde la construcción colectiva y no nuevamente gracias chicos por estar acá ya mis respetos y Julián muchas gracias por por este por este espacio y por la invitación bueno yo creo que vamos cerrando ahí ha sido una una sesión muy interesante muy agradable entonces pues Jesús muchas gracias a todos que están conectados y que nos están viendo muchas gracias por estar gracias a ustedes también por aceptar la invitación es un gusto siempre contar con la participación de los de los amigos y los artistas y acercarse un poco más adentrarse un poco más en pues en estos espacios que también es esa la idea reflexionar sobre el taller del artista cómo interactúa el artista con pues con su propio trabajo con los con los visitantes cómo disponer del espacio para mostrar a sus otros otros trabajos que esa es la reflexión también que pues que deja Open Studio en esta última sesión sí me pareció súper interesante ello o sea si no se le da espacio no tenemos nosotros mismos no hacemos la fiesta nadie nos la va a venir a hacer sí entonces no y a los chicos también de que están en artes o todos los maestros que ya han ingresado y que están haciendo su obra pues apuntarse digamos como a todo este tipo de iniciativas que lo que buscan es potencializar visibilizar el trabajo bueno entonces esto ha sido Open Studio la segunda sesión de Open Studio 2021 proyecto ganador de la convocatoria comparte lo que somos del Ministerio de Cultura bueno muchas gracias por estar con nosotros por estar pendientes ustedes quieren decir algo la despedida agradecimiento nuevamente a Julián a Jesús por abrir el espacio y pues a todos a la audiencia a los que posteriormente nos van a ver un saludo especial y ya nos estamos hablando viendo o compartiendo algún cafecito o lo que lo que sea en el proceso de la vida lo terminaré así un abrazo a todos y que estén muy bien muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes pues con nosotros gracias a Julián por la invitación y a Jesús y pues que chévere estar acá pues tres proyectos que somos incluso pues Copa Llanar Rojo Azabache y Entre Diálogos también hablando como de estos proyectos de arte que son muy chéveres y compartiendo pues también nuestros trabajos bueno espero que se sigan abriendo como más espacios también que esto se siga dando y que sigamos adelante con nuestros proyectos muchas gracias bueno muchas gracias a todos vamos a hacer para finalizar un pequeño recorrido de todo el espacio y vamos a cerrar con un pequeño y un bello paisaje que acompaña siempre el el taller de Jesús muchas gracias que estén muy bien hasta luego algo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.